hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy realizaremos un efecto de texto estilo oro recuerden que el link para descargar los materiales que usaremos hoy estará en la descripción de este vídeo dentro del pack de materiales encontraremos este archivo que es una fuente para instalarlo solo damos dos clics luego damos en instalar bien una vez instalada la fuente abrimos photoshop vamos a archivo nuevo en anchura colocamos 1340 píxeles en altura 641 y en resolución colocamos 100 luego damos clic en ok ahora haremos el fondo para ello creamos una capa de ajustes de degradado damos clic aquí para el primer color elegimos el negro luego clicamos en medio para añadir un nuevo color el código del segundo color es 4F1001 seleccionamos el segundo color y en ubicación le damos 45% ahora seleccionamos el tercer y último color el código de color es A922202 aquí en estilo le damos en radial marcamos el recuadro invertir y en ángulo le damos 3.8 bien ahora podemos borrar esta capa fondo luego abrimos la imagen textura la arrastramos al lienzo donde estamos trabajando marcamos este recuadro para poder redimensionar la imagen una vez ubicada vamos a imagen ajustes desaturar el modo de fusión la colocamos en superponer ahora seleccionamos la herramienta texto y damos clic en un lugar y escribimos lo que deseamos antes de escribir recuerden elegir la fuente que les enseñe a instalar al principio del video bueno yo tengo la fuente a un tamaño de 500 una vez escrito el texto seleccionamos la herramienta mover luego damos clic en un extremo así después damos clic derecho y sesgar ahora desde el punto medio movemos un poco hacia la izquierda luego damos enter de nuevo damos clic en un extremo y rotamos un poco el texto damos enter para validar ubicamos el texto en el centro luego vamos a opciones de fusión superposición de colores aquí escribimos el siguiente código de color FFC600 luego damos clic en bisel y relieve aquí en estilo lo dejamos en inglete interior en técnica ponemos cincel duro en profundidad le damos 1000% en dirección marcamos abajo en tamaño le damos 107 en ángulo le damos 80 grados y desmarcamos este recuadro en altitud colocamos 53 grados volvemos a poner 80 grados en ángulo aquí en contorno de resplandor cargaremos el contorno oro 1 que les dejo en el pack de materiales una vez cargado lo seleccionamos y marcamos el recuadro suavizado seguimos en modo de resaltado colocamos en luminosidad y escribimos el siguiente código de color FBF2D en opacidad le subimos al 100% en modo de sombra lo dejamos en multiplicar aquí escribimos el siguiente código de color 402300 y en opacidad lo dejamos en 90% ahora damos clic en contorno aquí cargaremos el contorno oro 2 lo seleccionamos y marcamos el recuadro suavizar en rango le damos un 88% bien, ahora damos clic en sombra interior en modo de fusión solo cambiamos el color cuyo código es EFA900 en opacidad le subimos al 100% luego desmarcamos este recuadro y en ángulo colocamos menos 90 en distancia en distancia colocamos 9 retrae 70 y tamaño 9 luego damos clic en sombra paralela aquí en opacidad lo dejamos en 70% en ángulo colocamos 120 en distancia colocamos 6 en extensión 5 y en tamaño 13 luego damos clic en ok bien, ahora haremos una especie de adorno para nuestro texto para ello emplearemos la herramienta pluma dibujaremos una barra con curvas a cada extremo esta irá debajo del texto y Luego de terminar el trazado, crearemos una nueva capa. Y con la herramienta pluma seleccionada, damos clic derecho. Rellenar trazado. Seleccionamos el color negro, luego damos a ok. Vamos a la pestaña trazos, y damos clic a un lado del trazo para que no se vea. Bien ahora nos ubicamos en la capa del texto, y damos clic derecho. Copiar estilo de capa. Luego nos ubicamos en la capa de la barra que creamos, aquí damos clic derecho. Pegar estilo de capa. Y como ven nuestra barra que hicimos, ya tiene ese efecto oro. Bien ahora ubicados en esta capa, mantenemos presionada la tecla control y damos clic en la capa del texto. Estas dos capas las arrastramos así, y crearemos un grupo. Yo le pondré, texto. Ahora creamos una capa de ajustes, de mapa de degradado. Aquí elegimos este estilo. Luego damos a ok. Después damos clic aquí para crear máscara de recorte. En modo de fusión lo colocamos en luz suave. Y en opacidad lo dejamos al 50%. Luego creamos otra capa. A esta la nombraré destellos. El modo de fusión lo colocamos en superponer. Con la herramienta pincel, damos clic derecho y cargaremos el pincel destellos. Aquí eligen los destellos que más les guste. Luego haremos más grande o pequeño el pincel, dependiendo de la zona donde daremos el destello. Y damos un clic para hacer el destello. Elegimos otro estilo de destello y seguimos sacando esas luces a nuestro efecto oro. Gracias. 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 Gracias.